Bueno, pues aquí nos encontramos una vez más, después del reto que tuvimos del Vipapuruma en los ojos, como lo pueden ver ya quedó evidente de ojos, mi compañero también, entonces no sabemos que es lo que estamos haciendo, no sé si o más. Ah, por ahí está la cámara, perdón. No, mentiras tampoco. Es porque no sabes mucho los ojos cada día con la luz. Exactamente, entonces la luz que nos pega, pues, mientras tanto, detallándolo quitarlo. Bueno, entonces el siguiente reto es aquí con los mazmelos, son casi extra grandes, no los pudimos encontrar más grandes si no los traíamos. Tener en cuenta que no me gustan mis mazmelos. No, son ricos, son ricos. Bueno, y el reto consiste en que nos tenemos que ir comiendo de a uno, diciendo alguna palabra, ya sea nuestro nombre o alguna otra palabra. Sí, pues nada, empezamos a vamos. ¿Vale? Entonces, primera palabra. ¿Cuál? ¿Para ganar, escrutir y mi cuaro? ¿Para ganar, escrutir y mi cuaro? Pero con todo el vas me lo entro. Yo también tengo que decir la misma palabra. ¿Para ganar, escrutir y mi cuaro? ¿Para ganar, escrutir y mi cuaro? Segunda palabra, es que no podemos irteando. ¡Romeo! Esto no creo en nuestro video. Esto no creo en nuestro video. ¿Notes a que mi persona escuchó mejor? Chiquete. ¿Cuál otro? ¡Romeo, Romeo! Pablito, clavo un elevador. ¡En la punta un clavito! Pablito clavo un clavito, pero no fue todavía un clavito. De un clavito fíjate otra, otra, a ver esperen se ven ahí comiéndose el mazmelo 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 Hágale, hágale Todos pasamos por esos Dale que Diego está esperando Eso, estamos esperando Tres, dos Vamos ahora con Gafas ¿Qué llegó? No, no Bien Hágale Diego Vamos Luisa Van cuatro Trátese de parar con el dedo ¿Cuántas van? Estamos esperando su palabra Luisa en tres Dos Bien, bien, bien Vamos con Blackberry No, no, no Luisa Venga, venga Bien, ya está perdido Otro Vamos con Hubi Humi 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 Listo, vamos con la siguiente Vamos con la siguiente palabra 2001 Hágale Hágale, hágale, hágale Vamos ahora con Comemos con chupa más melo Bueno pues aquí estamos presentes Los dos ganadores de la prueba Diego comete uno Listo Bueno Diego que se siente ¿Ahorita te he metido cuantos? ¿Seis? ¿Siete? ¿Qué se siente meterse siete? Va para enterarse ya de ruedas Nueve pero más melos No nada pues ¿Cómo hice? Mi truco es metérmelos a los cachetes Como las ardillas Acomodarlos bien Acomodarlos bien pues para que quede por la mitad Pues el abrazo para poder hablar exactamente No sé Diego si Acepta un reto contra mí Pues empate, hágale ¿Quién pone las palabras? Yo, mavengar Pero el reto que se llama a sus gilis Vamos a meter dos de una No, no, que sean frases Ahora que sean frases Pero frases No te metas más Frases Frases Vamos con frases entonces Primera frase Primera frase Primer más melo ¿Ya se lo pasó? No con los tres Pero llevo más melo Llevo más melo Voy a ganar este reto Voy a ganar este reto Voy a ganar este reto Porque si no lo gano Porque si no lo gano Porque si no lo gano Voy a quedar como un ridículo Voy a quedar como un ridículo Voy a quedar como un ridículo Y posteriormente Vamos, vamos, vamos Y posteriormente Y posteriormente Me van a hacer bullying Me van a hacer bullying Vamos, vamos Vamos,аем Vamos, Diego Vamos Vamos, tamam ¿Qué? Ya no, no Se la entiende Vamos, vamos Vamos, vamos No, no Te Kaito No, no No, no Siguiente ¡Llegó! ¡Sale Diego! ¡Nuestro primer candidato! ¡Vamos a ver cómo nos es fe! ¡Y sale uno y salen dos! ¡Y salen tres! ¡Muchas gracias al video de la semana! ¡Espero que les haya gustado! ¡Volviendo alemanito arriba! ¡Porque casi nos morimos y no es! ¡Si es divertido! ¡Es divertido! ¡Pero le queda uno volviendo! ¡No es monstruo con nosotros! ¡No importa! ¡Pero ustedes se van a... se van a divertir! ¡Se pasa a expresar! ¡Y pues nada muchachos! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Chao! ¡Chao, chao!